Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión 264 del Ateneo de la INA. Muy bienvenidos todos, tanto los que sois miembros de la escuela, como veo muchas caras que proceden de otros ámbitos de la universidad. Y agradezco mucho vuestra presencia hoy aquí. Tenemos un tema que es sensible para todos. Todos tenemos una cierta opinión formada, pero yo creo que hoy el ponente lo que va a intentar buscar son diferentes puntos de vista a un problema que todos conocemos bien, ya no tanto por nuestra experiencia personal, pero seguro que sí a través de los medios de comunicación. Ya lo explicará correctamente. Como moderador tenemos a mi profesor, como me gusta llamarle, mi compañero Javier Campos, que me introdujo en esos mundos de la informática hace ya algún tiempo, verdad, aquí en esta casa, y hoy, como digo, soy el moderador, un poco también en esa figura de papel social que juega en la comunidad autónoma de Aragón, sobre el que a lo mejor no nos puede hablar, pero bueno, ya tendremos oportunidad en otro momento de escucharlo. Cuando quieras, Javier, todo tuyo. Muchas gracias, director. Únicamente unas notas, digamos, biográficas, y de la actividad que ha venido desarrollando nuestro ponente de hoy, que es el doctor Javier Jiménez Olmos, comentar, bueno, el tema de hoy es el tema de los conflictos en Oriente Medio, nos va a hablar de causas, consecuencias, y también del futuro, de si existe una esperanza o no para la paz. Y bueno, él es doctor en Paz y Seguridad Internacional, luego comentaré algo sobre este título de doctorado, porque suele sorprender en la cita académico, y es coronel en este momento en la Reserva del Ejército del Aire, y es en esa faceta, digamos, militar, pues además de piloto, previamente controlador de tráfico aéreo y luego piloto militar, pues tiene los estudios de la Academia General del Aire, pero tiene también estudios militares avanzados, tanto en España como en el Reino Unido, en España en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, y en el Reino Unido en el Staff College de la Royal Air Force del Reino Unido. En la faceta, digamos, civil, a partir de ya de la década pasada, se incorpora a, como estudiante de doctorado, al programa de doctorado de Paz y Seguridad Internacional, os cuento, esto es un programa dependiente de un instituto universitario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuyo objetivo es promover la docencia y la investigación en temas relacionados con búsqueda de la paz, seguridad internacional, defensa. Y allí obtiene su diploma de estudios avanzados, que como los de la parte académica conocéis, pues es como se llamaba antes, se había cambiado de nombre, sobre el título previo a luego realizar la tesis doctoral, y se doctora, por tanto, en Paz y Seguridad Internacional, que es el nombre de ese programa de doctorado, en el año 2010. Actividades que viene realizando desde entonces, por citar alguna, es miembro e investigador de la Fundación Seminario de la Investigación para la Paz, de aquí de Zaragoza, es también miembro del grupo de expertos del Observatorio de la Cátedra de Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza, profesor de la Universidad de San Jorge, mantiene una actividad literaria, yo diría, que bastante prolífica, por citar alguno, el último libro que he encontrado es de Mira Editores, de aquí de Zaragoza, titulado Seguridad Internacional del Poder Militar a la Seguridad Humana, tiene otros libros y capítulos de libros relacionados con este tema, pero también nos sorprende alguna vez con literatura de ficción y tiene publicada una novela corta que se llama El silencio de la memoria, con el círculo rojo, en el 2011, que narra la historia de Rufino, creo que se llama el protagonista, que deserta del ejército republicano en la guerra civil, en el frente de Teruel, y bueno, sufre una serie de dificultades que le llevan a Italia, etc., y os recomiendo su lectura. Publica con frecuencia, con bastante frecuencia, hace artículos en prensa, da conferencias, mantiene un blog muy activo que podéis encontrar fácilmente buscando su nombre y apellidos en la web, Javier Jiménez Olmos en la web, aparece, es jjolmosenworkpress.com, está ahí, donde va incluyendo también los artículos que publica, y como ya he comentado, pues nos va a hablar de causas, consecuencias, y un poco pensando ya en el futuro, de la pregunta planteada ahí al final del título, si existe o no existe una esperanza para la paz. Y me vais a permitir una cuña publicitaria, estoy aquí también en calidad de miembro de una asociación universitaria, que se llama Universitarios con la Infancia, entre otras cosas, pues mantenemos un programa de voluntariado para estudiantes universitarios en centros educativos, en colegios de aquí de la ciudad, y en la primera quincena de marzo, realizamos el quinto ciclo de cine sobre derechos de infancia, que este año precisamente se titula Infancia y conflictos armados, las tres primeras semanas del mes de marzo, en el Paranímpico a las 7 de la tarde. Entonces, tres de las películas, tres de las ocho películas de este año, están relacionadas precisamente con conflictos en Oriente Medio. Hay dos películas libanesas, dirigidas por dos autores libaneses, una de ellas es West Beirut, que cuenta el inicio de la guerra civil de Líbano en el 75, si no recuerdo más, y otra es Zofo, también de un autor, de un director libanés, que también cuenta la historia de un niño refugiado que acaba en Suecia. Y una tercera película, también sobre la zona, es dirigida por un director kurdo iraní, pero la historia, pues, digamos que se centra en un territorio, en el Kurdistán iraquí, cercano a la frontera con Turquía, también pues en un asentamiento, digamos, kurdo, cerca de la frontera con Turquía, y pues también narra un poco las historias de la infancia en ese momento, justo antes de la invasión por parte de Estados Unidos. Tres películas interesantes, ya digo, conflictos armados relacionados con lo que nos habla de él. Entonces, he metido la cuña publicitaria por mi parte, no quiero robarle más tiempo. La cuña publicitaria está muy bien, y si podéis ver lo mandáis para que, a su vez, en la fundación, y los enlaces que tenemos en otras fundaciones, por ejemplo, la que tenemos la fundación Bernardo Aradé, que viene aquí, pues también la podemos difundir, o sea, me lo mandáis por correo, lo difundimos, estas cosas siempre abiertas. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, y comienzo diciendo, bueno, ha dicho un poco el currículum, yo empecé mi vida en la Academia General del Aire, ahora los alumnos de la Academia General del Aire hacen la misma ingeniería que hacen aquí, que se llama ingeniería de organización, creo que depende de esta facultad, ¿verdad? ¿O no? Bueno, con matices, digamos. Entonces, la mayor parte de mi vida la he pasado como militar en activo, primero fui piloto y luego controlador, pero bueno, es igual, que no hay ningún problema. Entonces, ha sido una parte operativa muy importante que me ha servido una experiencia, sobre todo la experiencia internacional que he tenido en misiones internacionales, para darte cuenta y ver la realidad de otros países, de otra gente, de otras culturas. Eso es muy importante, esto decirlo siempre, porque en estos ambientes académicos, donde al final, pues, lo que estamos haciendo es educar también a líderes, ¿no? Y los líderes necesitan conocimiento de otras culturas, y más en los tiempos que vivimos. Que es un ambiente, es un... Todo el mundo viaja, todo el mundo tiene trabajos en otros sitios, vienen aquí, tenemos gente a nuestro cargo que son de otros países, o a veces estamos nosotros dependiendo de otros países, con lo cual es importantísimo conocer la forma de pensar de esas personas. Este título, después de tantos años de vida militar, pues, me pasé al mundo académico a través de este doctorado. Cuando pasé a la reserva, ya sabéis que los militares no es porque queramos, sino porque hay una ley, que sobre todo cuando ingresas joven en la academia, como me pasó a mí, pues, a partir de cierta edad, ahora la han cambiado y han puesto unos años más, pero en mis tiempos eran 32 años de salida de la academia. Entonces, te encuentras con mi caso, ¿no?, muy joven, y dices, bueno, pues, aproveché para hacer este doctorado, que me ha servido muchísimo, pues, para las cosas que ya sabía en la práctica, pues, de alguna manera ahora teorizarlas y entender mucho mejor lo que sucede. Dicho esto, el tema que nos mueve hoy, que es de plena actualidad, siempre hago la advertencia, antes de empezar, que cuando tratamos el tema de Oriente Medio del mundo musulmán, hay que hacerlo siempre con mucho respeto. Porque en los medios de comunicación, y no todos, y en el ambiente muchas veces, como solamente se habla de Oriente Medio, de conflictos, de guerras, de terrorismo, parece que todo el mundo allí son unos kafers y unos caníbales. Pues, bueno, yo recordaría a todos, para empezar, que hace 60 años en Europa nos matábamos aquí sanguinariamente y lanzábamos hasta bombas atómicas. Es decir, que vamos un poco a relativizar lo de que una cultura es superior a la otra y de que somos más inteligentes y de que somos más civilizados y más cultos. Yo eso es un tema que siempre me gusta dejarlo claro, que trato estas cosas, y en la fundación donde estoy, con mucho respeto, y en plano siempre de igualdad, no pensando, somos superiores y vamos a dar lecciones a nadie. Vamos a intentar comprender qué es lo que sucede para, en la manera que podamos, ayudar a resolverlo y sobre todo, a comprender a todas estas personas que nos vienen. Ahora mismo hay una serie de conflictos de por qué sucede esto. Bueno, vamos a intentar ver por qué sucede. Entonces, lo primero que vamos a ver, porque el título de la conferencia es los conflictos en Oriente Medio. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es Oriente Medio. Entonces, ya los académicos empiezan a definir qué es Oriente Medio. Y unos dicen, pues es la parte que llega hasta Irak. Otra, la parte que llega hasta... En fin, hay una discusión académica impresionante. Yo voy a obviar eso y voy a considerar para el tema de hoy pues una zona amplísima, ¿no? Que es lo que se llama actualmente el MENA. Middle East and North Africa. O sea, Medio Oriente, Oriente Middle East, Oriente Medio y Norte de África. O sea, es una zona inmensa que abarca desde Mauritania, pasando por el antiguo Saja de Español, y que llega hasta Afganistán, hasta Pakistán, si queremos. Y que está prácticamente habitada por personas de religión musulmana. No todos son árabes, como vemos. Pero sí que tienen en común que son de religión musulmana, mayoritariamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues hecha esta breve introducción y para no alargarme más, voy a ir muy directamente a las cuestiones. Cada una de las cosas que vamos a tratar requeriría libros, tesis y muchas conferencias. Entonces, el riesgo de este tipo de charlas es que hay que resumir y muchas veces se corre el riesgo de simplificar. Entonces, seguro que aquí en la sala hay personas, porque siempre ocurre que saben muchísimo de esto, pues les ruego que me disculpe, porque voy a sintetizar muchísimo en aras de que los que no saben tanto puedan llegar a comprender. Luego, de todas formas, como tendremos una sección de preguntas, si queremos ampliar o alguien quiere ampliar alguna cosa más que yo he omitido, pues la puede decir. Entonces, vamos a ver las causas, vamos a ver los actores, las consecuencias y las soluciones. Básicamente, y la pregunta, hay esperanza para la paz, ¿no? Que es siempre lo más importante. Ver qué podemos aportar. Y aquí ya digo una cosa, ¿qué podemos aportar nosotros? Nosotros podemos aportar mucho. O sea, en general, los ciudadanos, los simples ciudadanos, como creo que somos nosotros, creemos que no podemos aportar mucho. Pues sí podemos aportar mucho. Podemos aportar mucho a través de nuestra participación en la política con mayúscula. O sea, no se trata de pertenecer a ningún partido, ni no se trata de activamente indignarse por las cosas que suceden y tratar de buscar soluciones pacíficas. O sea, estos días estamos viendo el drama de los refugiados, que prácticamente parece que ya no existe. Como aquí en España la vimos. Como estamos en la época de los pactos, ya no hay otra noticia. Y es una tragedia inmensa. Imaginaros cualquiera de nosotros porque nos pensamos que estos sirios que están viniendo, estos son como los perroflautas. No, no. Son personas que vivían como nosotros. O sea, en un nivel más o menos como nosotros. Y de pronto se encuentran en una guerra y tienen que salir de su país. Y los hay carpinteros, los hay médicos, los hay ingenieros, los hay profesores. Hay de todo. De todo. Y salen con sus familias huyendo de una guerra que ellos no han provocado. Entonces, ese es el tema de que hay que movilizarse. Insisto, movilizarse no se trata de salir con pancartas, ni se trata de crear una opinión generalizada para que las personas que tienen que tomar las decisiones no se duerman en los laborales. Bueno, pues dicho esto que forma parte de lo que tratamos también en la Fundación Seminar de Investigación para la Paz, de transmitir la cultura de paz, pues pasamos directamente a esto. Entonces, las causas son múltiples. Hay causas históricas, nos podríamos remontar para las causas históricas, nos podríamos remontar siglos y siglos. Y estaríamos aquí hablando años. Hay unas causas inmediatas, les llamo inmediatas recientes, pues a las que han ocurrido después del conflicto árabe, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y las guerras que ha habido en Afganistán, Iraq, etc. Luego hay unas causas económicas. Las causas económicas, que mucha gente trata de omitirlas, son casi siempre fundamentales. Y esto, claro, entramos en el terreno ideológico. Hay escuelas realistas, la escuela realista dirá siempre, no, es que los hombres somos muy malos y nos peleamos siempre porque somos muy malos. Pues a lo mejor las causas son otras. O sea, a lo mejor la gente no es tan mala y resulta que por causas y motivos económicos pues vienen los conflictos. Yo soy de los que defiendo de que gran parte de los conflictos son por cuestiones económicas. Y ahí englobo pues un montón de cosas. Pobreza, la desigualdad, todas esas cosas. Y además hay unos factores potenciadores que ahora lo tenemos. O sea, esto, el presentar una conferencia en PowerPoint se podría hacer, sirve para dos cosas. Para que el que habla no se enrolle y vaya directamente al grano y para que los escuchantes como ustedes puedan seguirla y que si en un momento determinado se distraen, puedan recobrar él. Entonces sigo. Y en las causas históricas nos podríamos remontar al Islam glorioso. Y hay que remontarse porque muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día y que están diciendo el Estado Islámico es que quieren volver a su Islam glorioso. Eso es el gen imperialista que no solamente llevan ellos, lo llevan los británicos, lo llevan los franceses, lo llevan los rusos, lo llevábamos nosotros, lo llevaban los norteamericanos. El pasado esplendoroso. ¿De acuerdo? Esto es, hay que quedarse, el pasado esplendoroso del Islam, el Islam llegaba hasta España, ¿no? Hasta lo que hoy es España, Andalus y todo eso. Luego, este pasado esplendoroso, de alguna manera, se lo come otro imperio, estoy resumiendo, el imperio otomano, que también es musulmán, los turcos, ¿no? Los turcos no se expandieron tanto como los árabes, pero sí que llegaron hasta los confines de Viena, o sea, llegaron toda la parte de Bulgaria, los Balcanes, y el norte de África, y parte de Arabia Saudita. Y aquí vamos al intríngulo y de la cuestión, los imperios coloniales. Cuando, lo recordarán y lo habrán estudiado, la Primera Guerra Mundial, el imperio otomano, desaparece, y, porque los vencedores, británicos y franceses, se lo reparten. Y se lo reparten en Oriente Medio. Se lo reparten de tal forma que lo que es hoy la actual Siria, y el Líbano, pasa a los franceses. Y lo que es Irak y Jordania, e Israel pasa a los británicos. Entonces, esto es importante, porque todos los pueblos, nosotros también hemos sido imperios, y en todos los pueblos esclavizados y colonizados, de alguna manera, queda un resentimiento. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si oímos discursos de algunos presidentes latinoamericanos. Todavía queda esa... Es la verdad. O sea, entonces, todas estas personas, contra los imperios coloniales, británico y francés, pues tienen mucho resentimiento. Luego ha venido otro imperio, que es el norteamericano, con el que también tienen resentimiento. Con el imperio soviético, también. Porque, de alguna manera, los árabes, más ligados al islamismo wahabista, criticaban a los soviéticos, aparte de por ateos, porque no les gustaba un sistema que socializara. Porque, de alguna manera, Arabia Saudí, había una monarquía elitista, que quería, como quiere, como tiene, el poder en sus manos, y eso significa, dinero, mucho dinero, para serlo. Bueno, hecho este resumen, llegamos al islamismo. El islamismo surge, bueno, antes de nada, vemos aquí, el pacto Skype-Picot, que lo he puesto a modo de resumen, que fueron, los diplomáticos, uno francés, y otro, digo, perdón, uno británico, y otro francés, que hacen el reparto, de si ganaban la primera guerra mundial. O sea, ya antes de acabar, lo mismo que Churchill, eh, perdón, Roosevelt, y Stalin, se repartieron Europa, antes ya casi de acabar, cuando ya se sentían vencedores, pues estos señores hacen lo mismo. Y ahí queda lo que os he explicado antes. Entonces, al final, lo que hacen es crear unas fronteras artificiales, con escuadra y cartabón. Si uno visita esos países, verá que esas fronteras no tienen nada que ver con la realidad, ni cultural, ni con, ni incluso religiosa, porque luego lo veremos también, están los uníes y los chiíes, aparte de los alagüitas, cristianos, drusos, bueno, montones de... Entonces, es intentar, con muchas fronteras de África, escuadra y cartabón. Y de ahí vienen también muchos de los problemas. Esa escuadra y cartabón intencionada, porque en esa escuadra y cartabón iban los pozos de petróleo para un sitio, el gas para otro, en fin, todo tenía su intención. Pero vuelvo a intentar, a decir que lanzo estos dardos, para que luego cada uno, si quiera ampliar, amplíe. Si no estaríamos aquí hablando, por ejemplo, del tema del petróleo, podríamos hablar, pues, y además en esta fruta, que me imagino que tratarán esos temas alguna vez en la vida, ¿no? Bueno, vamos al islamismo. Esto, el islamismo, resumiéndolo, es un movimiento sociopolítico, fundado sobre el islam, y definido como ideología política y religión. Vamos a empezar a decir, veréis que durante mi conferencia, no hablaré nunca, ni de yihad, ni hablaré nunca de terroristas islámicos, ni hablaré nunca de, hablaré islamismo. Y el islamismo, no tiene por qué, el islamismo, no hay que relacionarlo, ni con terrorismo, ni con fundamentalismo. El islamismo, hay muchísimas corrientes, muchísimas. En principio, es un movimiento sociopolítico, basado, como ideología política y religión. Como aquí, muchos partidos, tienen una base religiosa, cristiana, ¿no? Entonces, hay que verlo de esta manera. De hecho, el islamismo, que empieza en el siglo XVII, no se le conocen acciones violentas, como tal, hasta cuando Bin Laden, fijaros que estoy omitiendo también a Yasser Arafat, hasta cuando Bin Laden empieza a utilizar la palabra yihad impropiamente. Porque el terrorismo que utilizaba el septiembre negro, ¿os acordáis? Y el movimiento de liberación de Palestina, era un terrorismo de tipo nacionalista. Lo único que buscaban no era, no buscaban, no era un terrorismo internacional como este. que buscaban un gran islam, ¿no? Por eso digo que no se le conocen. Los hermanos musulmanes, que son los islamistas, quizá, más suenan y más conocidos, básicamente, han sido pacíficos. Lo cual no quiere decir que les haya salido gente que luego haya cometido actos violentos. Pero, en general, han sido pacíficos. y surgen como oposición y resistencia a los regímenes políticos que tratan de limitar el poder del islam. Los coloniales y algunos propios, algunos propios, regímenes musulmanes, regímenes musulmanes que tratan de limitar el poder, por ejemplo, en Egipto, todos los dictadores patrocinados, tanto, en una época, por la Unión Soviética como por Occidente, que los ha habido para todos los gustos, pues, como trataban de limitar el poder del islam, los islamistas surgen como oposición y resistencia a esos regímenes políticos. Básicamente, esto es un resumen y, sobre todo, el islam es un símbolo de movilización. Hoy en día, es un símbolo de movilización. Será el caso, incluso, con el tema del velo islámico. Hay estudios hechos, muchas mujeres laicas e incluso que no habían practicado nunca, porque hay un islam también, como un islam como hay un cristianismo, digamos, como la mayoría de los cristianos aquí, que raramente frecuentan las iglesias o que celebran la Navidad y los reyes magos, pero bueno, pero luego o van a la procesión de Semana Santa a tomar el tambor. Pero luego, exacto. Pues ese islam existe también. Pero ese islam, en los últimos tiempos, muchas mujeres, por ejemplo, se ha dado el caso de que se ponen el velo, también es un mito decir, no, se ponen el velo todos porque los obligan. El islam es muy heterogéneo. Y va desde Marruecos hasta Indonesia. Entonces, conociéndolo, el islam más profundo sí que hay mujeres que se ponen el velo por traición o porque les obligan una sociedad en la que viven. Pero hay otro tipo en sociedades más avanzadas que se lo ponen, incluso en Occidente, como rechazo. ¿Cómo rechazo? Esto es un poco los que somos ya maduros, los que tenemos hijos de cierta edad, simplemente por llevarnos la contra, hacen lo contrario de lo que nosotros hacemos. Entonces, pensar estas cosas también, que muchas veces, porque el islam constituye un símbolo de movilización contra la falta de integración, contra la represión, contra el sistema socioeconómico, los principios fundamentales, que es una ideología que aberca el ámbito individual y colectivo en todos los órdenes de la vida. Bueno, vamos a comparar esto con la Europa en la que vivimos, con Estados Unidos. Ahora mismo habéis visto uno de los candidatos por el ala republicana, continuamente habla en nombre de Dios. Esto, por ejemplo, en Europa, incluso los presidentes más conservadores nunca utilizan el nombre de Dios en sus discursos, pero en Estados Unidos sí, y ojo que no lo hagas, porque no tienes electores. Entonces vamos a pensar estas cosas. O sea, no solamente las ideologías religiosas abarcan el plano individual, sino también el colectivo. Lo hago a modo de reflexión para que comparemos siempre y digamos que lo que sucede aquí, lo que le sucede a ellos, no nos sucede a nosotros. Bueno, pues hay que todo mirarlo con calma. El Corán y la Sunna son fundamentos de vida para los musulmanes. Corán y la Sunna, Corán y lo sagrado, el sagrado Corán, la Biblia, la Sunna, las tradiciones. Comparemos. Efectivamente, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia, el otro día estuve viendo una conferencia, que además está en internet, colgada, de una profesora que se llama Dolors Brotón, de Barcelona, que es especialista, bueno, una de las personas que más sabe. Entonces hablaba que en San Mateo, en la Biblia, dice, no lo conocemos todo el pasaje, dice que el que su mano haga una cosa mal, que se la corte, ¿verdad? Entonces decía la mujer, irónicamente, dice, ¿cuántos mancos vemos por ahí por la calle? Vemos pocos mancos, pues esto del Corán es exactamente igual. El Corán tiene muchos, muchos versículos que depende de quién los interprete y en la época que los interprete interesadamente, pues hace lo que se hace. Vuelvo a repetir que no todos los musulmanes, ni incluso todos los teólogos musulmanes están de acuerdo con esa visión integrista y fundamentalista. La Sharia es la codificación de las dos fuentes anteriores. O sea, es el modo de, la norma. Por eso decimos, va a imponer la Sharia. Bueno, la Sharia, la Sharia es, depende de cómo, o sea, cómo la interpreta el Estado Islámico, cómo la interpreta Arabia Saudí y cómo la han interpretado los ayatolas de Irán. No solamente el Estado Islámico, pero no han sido ellos, sino han sido los dictadores que los manejan. Bueno, el objetivo, el objetivo es la UMA o comunidad, el objetivo de la UMA o la UMA es la comunidad islámica es lograr la soberanía de Dios en la Tierra. Y, esto es muy importante, rechazo de la occidentalización y secularización. Es decir, no es que se odie a Occidente, sino rechazan la cultura de Occidente como al que culpa de todos sus males. O sea, los islamistas, sobre todo los más radicales, Occidente es el culpable de que nosotros nos encontremos en la situación que nos encontramos. Entonces, a la hora de estudiar todos estos problemas, el factor motivación que tienen para enrolarse en grupos extremistas es algo que el de la dignidad, o sea, sienten su dignidad perdida. Imaginemos un oficial del ejército iraquí derrotado por los invasores occidentales y que encima lo expulsan y lo mandan al paro. Aparte de mandarlo al paro no tener donde comer, ha perdido su dignidad y esa dignidad que ha perdido le hace enrolarse en grupos fundamentalistas. Pensemos estas cosas porque son importantes a la hora de resolver los problemas y a la hora de las lecciones aprendidas. Cuando se quieren hacer soluciones drásticas, militares y todo esto hay que pensar siempre en el día después. Hay que ser muy cautos. Las causas inmediatas las podemos encontrar en el conflicto árabe-israelí que es conocido de todos y que no está resuelto y que está silenciado últimamente porque hay tantos conflictos allí que ya es imposible estar. En estos momentos el conflicto árabe-israelí está silenciado pero recordemos que existe la franja de Gaza y los territorios ocupados en Cisjordania. Yo no voy a entrar aquí en quién tiene razón o quién no tiene razón. Lo cierto es que los palestinos tienen un problema muy grande que no se resuelve entre otras cosas porque el Consejo de Seguridad en manos de cinco naciones cada vez que hay una resolución contraria a los intereses de Israel es boicoteada por Estados Unidos. En el Consejo de Seguridad las resoluciones el país que más veces ha boicoteado o sea que ha impuesto el derecho de veto ha sido la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desapareció ahora en el ranking está Estados Unidos y la gran mayoría de sus vetos tienen relación siempre con Israel. Otra cosa para pensar. Vamos a Afganistán. Recordemos año 1979 víspera de Navidad guerra fría los soviéticos invaden Afganistán. Afganistán es una zona estratégica muy importante y los Estados Unidos que están en lucha continua contra la Unión Soviética a tiempos de la Guerra Fría lo que hacen es apoyar a quién a los muy ahijadines a los que hacen la yihad. La palabra yihad la palabra yihad significa todo el mundo si vas al diccionario español significa pone el diccionario español que hay una corriente ahora para quitarlo pone guerra santa. No es cierto. La palabra yihad en el coral aparece 35 veces. De las 35 veces lo voy a decir textualmente no es mío esto o sea esto está sacado de fuentes de sobre todo esta persona la profesora Dolores Brotón que tengo que mencionar pues dice textualmente vamos a ver lo tengo aquí porque es muy importante que sepamos estas cosas el término yihad siempre es confusión para empezar se pone con y cuando se tenía que poner con una j pronunciada como j como en inglés pero bueno esa es la primera cosa entonces la yihad el corán la palabra yihad lo menciona 35 veces de las 35 25 significa esfuerzo individual o colectivo para ser mejor musulmán persona o comunidad o sea la palabra yihad fundamentalmente es eso por eso yo no utilizo nunca terrorismo yihadista porque para los musulmanes la gran mayoría de los musulmanes es una ofensa estás intentando tomar el todo por una paro bueno pues de esas otras en 10 ocasiones sí que habla de lucha y combate pero el combate puede ser contra uno mismo o contra alguien o sea combate para para ir contra tus vicios contra tus perversiones y ese contra alguien te dice el corán que nunca la guerra ilícita de musulmanes contra otros musulmanes y que jamás deben emprender la lucha solo combatir a los que combate además se permite solamente el combate a quienes hayan sido atacados como víctimas de la injusticia si recordáis los padres de la iglesia los que hayan estudiado aunque esta es una facultad de ciencias pero bueno también la gente lee y sabe la guerra justa es defendida por los padres de la iglesia cuando alguien te ataca o te invade tú puedes puedes tienes derecho a defenderte entonces la primera yihad que se hace es en Afganistán para defenderse contra los invasores soviéticos están invadiendo mi país yo hago una yihad porque están invadiendo mi país y para ayudar a esa yihad ¿quién les ayuda? les ayuda Estados Unidos estos son ya datos objetivos y comprobados con el tiempo todo el mundo sabe que la CIA proporcionó ayuda militar entre otros los misiles extingen para derribar los helicópteros soviéticos lo cual contribuyó a la derrota de los soviéticos pero lo más importante es que el embrión de Al Qaeda que nace en Afganistán en un principio fue apoyado por no solamente Estados Unidos sino Arabia Saudí y la espectro monarquía ¿de acuerdo? porque temían la expansión de los soviéticos eso es un punto importante luego ahí en la guerra de Afganistán aparece fijaros el germen Al Qaeda aparece aparece el señor Bin Laden y sus compañeros y luego el siguiente paso más dramático es la guerra de Irak la invasión de Irak no voy a entrar aquí tengo artículos incluso un libro escrito al respecto sobre el que sí que manifiesto claramente a mí la invasión de Irak fue ilegal con la red ilegal internacionalmente pero es una visión particular que podría ser discutido creo que casi todo el mundo lo reconoce hoy en día menos algunas personas pero Irak es una invasión que no se ajusta al derecho internacional se hace con unas excusas que no vienen al caso como se ha demostrado después no había armas de exclusión masiva en ningún momento en estos días la próxima semana saldrá un artículo mío sobre el nacimiento del Estado Islámico en el que con documentación pues hago argumento de que el Estado Islámico es una consecuencia directa de esta invasión de Irak y que no había ninguna ligazón entre Al-Qaeda y el régimen de Saddam Hussein o sea Al-Qaeda empieza a entrar en Irak en el año 2003 después de la invasión con un señor que se llamaba Al-Zarqawi sonará ¿no? bueno pues este señor es el que de alguna manera hace el enlace con Al-Qaeda pero previamente Saddam Hussein no solamente no tenían ningún enlace sino que eran una enemistad los argumentos con los que se invade Irak se pueden deducir que bueno se ha visto con la historia pero lo más importante de esto es que los norteamericanos cuando como fuerza administradora de la invasión nombran a un señor que se llama Paul Jerry Bremen Jerry para los amigos este señor Paul Jerry Bremen decide seguramente por instrucciones superiores de desmantelar el partido Baaz Baaz que era el partido que sostenía Saddam Hussein y para lo cual no se le ocurre otra cosa que en vez de hacerlo con el partido hacerlo con los individuos es decir coge y todo aquel que pertenecía al partido Baaz queda expulsado de la administración sea militar o civil fijaros es el desmantelamiento total yo pongo el ejemplo sobre todo para los que somos aquí un poco veteranos imaginaros que en tiempos del franquismo yo por ejemplo cuando entré en la academia tuve que jurar los principios fundamentales del movimiento luego pertenecía al partido Baaz por narices o pertenecías al partido Baaz o te ibas a la calle pues en Irak exactamente igual la gran mayoría de la gente pertenecía al partido Baaz bueno aquí en la administración o pertenecía al movimiento o no tenías un cargo en el ayuntamiento o sea eso los que han vivido una dictadura en cualquier sitio lo saben bueno pues cogen y echan a la calle a toda esta con lo cual se encuentra la parte de desempleados lo que os he dicho militares bien preparados habían participado en varias guerras muy inteligentes y de ahí surge el estado islámico en la calle sin empleo y con la dignidad perdida por eso causas inmediatas muy importante encima cometen la torpeza de meterlos a todos en una cárcel que se llama Kambuka es la sucesora de la famosa de Abu Ghraib esta la hacen diciendo no esta cárcel es mejor es más humana y los meten ahí a todos juntos y eso es la verdadera escuela del estado islámico ahí hay un señor que se llama al-Baghdadi que os sonará también que es el jefe del estado islámico el califa y en esa cárcel que habría unos 35.000 presos había de todo había fundamentalistas y había moderados pues consiguieron que salieran muchos más fundamentalistas de lo que habían entrado o sea una torpeza enorme una torpeza que incluso los propios iraquíes chíes esta documentación la ha sacado pues de algunas fuentes como a la Sida y a la Arabia o sea metiéndote en el mundo árabe o hablando con algunos de ellos ves te das cuenta de que los propios iraquíes se daban cuenta pero norteamericanos que torpeza estáis cometiendo de meter a toda esta gente en la misma cárcel es un poco si os acordáis aquí las escuelas principales de los presos de ETA donde estaban en las cárceles también o sea es que es que es una cosa de no aprender las lecciones de la historia ¿no? bueno pues de ahí sale precisamente precisamente salen un montón de tales así que ahora hace poco salió un documento que la cúpula la cúpula de Al-Qaeda digo de Al-Qaeda del Estado Islámico más de la mitad de los dirigentes de los máximos responsables eran oficiales del ejército de Saddam Hussein y por eso en el Estado Islámico no nos sorprendamos de que actúe de la manera que actúa el Estado Islámico actúa de una manera muy inteligente actúa como militares parte de la parte del terror que utilizan como propaganda y que entonemos en mi acolpa todos los ejércitos del mundo todos en las guerras han utilizado el terror y esto ya sé que me cuesta en muchos sitios y más siendo militar me cuesta polémica todos han utilizado el terror no sé si habéis visto hace unos días que ha salido una información documentada del número de violaciones que los norteamericanos cometieron con las alemanas violaciones porque es que en la guerra que es mucho peor en la guerra es el paroxismo del terrorismo o sea la guerra es terrible la gente pierde todo todo entonces esta gente del Estado Islámico estos oficiales actúan precisamente como verdaderos militares toman terreno con tácticas militares y saben perfectamente lo que hacen cada paso incluso utilizan a Goebbels la propaganda si no les hemos enseñado nada nada absolutamente o sea perdón no nos han enseñado nada utilizan la propaganda todos estos vídeos de terror estos vídeos de terror sirven aparte de para temorizar a la gente sirven para reclutar gente como es posible que haya gente que se deje reclutar por esto y yo pongo siempre el ejemplo ¿cómo es posible que alguno de nuestros hijos bien no desde luego pues no tengo pero algunos se apunten a la peña ultrasur del Madrid y se citen con otros para darse de leches en menor escala si esto es así o sea esto es lo que sucede bueno yo cito estas tres causas inmediatas y sobre todo la responsabilidad de la guerra virak más que por buscar responsabilidades porque nos sirva de elecciones para futuros conflictos y para futuras intervenciones lección aprendida en irak hay que gestionar ya dejando aparte que la invasión fuera ilegal o legal discusión aparte una vez que se ha hecho hay que gestionarlo y pensar y tener planificado muy bien el día después y pensar que el pueblo que invade si derrota es un pueblo digno irak es un pueblo de una gran cultura oye parte de nuestra cultura proviene de ahí o sea cuando hablamos de este tema tenemos que recordar por ejemplo aquí en estas facultades la arquitectura la arquitectura árabe la arquitectura musulmana la ingeniería todo lo que hicieron con respecto al agua todas las matemáticas astronomía farmacia o sea no debemos olvidar esa gran cultura no pensemos siempre no invadimos los pueblos y son tontos no de tontos nada y bueno por último en estas causas en Oriente Medio que hay mucho gas y mucho petróleo demasiado policía por todas partes por los actores que ahora veremos a continuación fijaros las reservas no es un gráfico muy exacto pero es aproximado y veis las reservas probadas de petróleo por ejemplo entonces bueno se explica mucho de las cosas que suceden aparte por esa zona eso es el petróleo y esto es el gas como veis habla por sí solo los gráficos cualquiera que quiera entrar y documentarse mucho más hoy en día gracias a internet nos metemos en algún sitio de estos oficiales del ministerio por ejemplo de industria y comercio y vemos perfectamente características oficiales esto es un gráfico más que nada para una presentación o sea uno dice que no es exacto faltan 3 litros pues si es posible bueno pues aparte de esto del petróleo y del gas en esa zona del oriente medio está llena de gasoductos y oleoductos y de tráfico marítimo Golfo Pérsico Estrecho de Hormuz Canal de Suez el que domina eso domina el comercio mundial por tanto es apetecible totalmente por tanto todo el mundo quiere hincar el diente todo el mundo y sobre todo las grandes potencias político-militar aparte de estos factores que hemos dicho pues hay otros factores culturales o sea otros factores como pueden ser los factores políticos los culturales el comercio de armas y los que son que pasa a numerar lo que he dicho anteriormente los factores políticos habéis visto ahí algunos rostros algunos ya no están de los dictadores de los dictadores que han tenido la mayoría de estos países dictadores que en cualquier caso han sido patrocinados o consentidos por la Unión Soviética y ahora por Occidente y vayamos al caso por ejemplo de los días actuales nosotros hemos tenido tenemos dos países en el mundo Arabia por una parte e Irán por otra los dos enemigos irreconciliables entre sí cada uno defiende una rama del Islam pero defienden una rama del Islam sus dirigentes de las más fundamentalistas y concretamente en el caso de Arabia como ha sido amigo nuestro y aliado pues la hemos dejado expandirse sin ningún problema ahora Irán viene el señor Rouhan y el otro día Roma y ocultamos las estatuas las tapamos porque no le gusta mientras que dejamos morir a los inmigrantes a los refugiados en las costas de Lesbos tapamos para que no se ofenda el señor que viene con la pasta tapamos las estatuas y permitimos que no le dé la mano a la señora no sé si os fijáis en un gesto cada vez que pasa por una señora se pone la mano en el pecho lo cual está muy bien yo no digo que sí o que no pero claro cuando estamos consintiendo por puros intereses económicos que los líderes que defienden las versiones más fundamentalistas del islam que son la monarquía saudí y los ayatolas de Irán expandan esto sin ningún problema y eso es otro punto para reflexionar por ejemplo el señor Hollande el señor Hollande Hollande en el discurso el otro día Rouhani un discurso viene el señor Rouhani y va a comprar un montón de aparte de esto de Airbus empresas farmacéuticas bueno un montón de negocios y en esa comparecencia al señor Hollande no se le ocurre en ningún momento hablar de los derechos humanos por ejemplo de las mujeres en Irán o por ejemplo de las oposiciones de izquierdas en Irán lo mismo digo con la monarquía saudí no se nos ocurre ninguno oye business is business pero luego recogemos las tempestades porque el estado islámico por ejemplo las normativas que tiene son fundamentalistas wajab wajabistas las mismas que en Arabia si robo me cortan la mano si soy una adultera me la pidan luego eso es lo que hay que pensar no hay que pensar en los musulmanes sino en sus dictadores lo he dicho al principio yo creo que no soy dudoso de no tratar con respeto a los musulmanes además los que me conocen saben que lo sigo lo respeto y respeto perfectamente lo que no respeto es a sus dictadores que les inculcan esa serie esa versión fundamentalista de la religión sin otro motivo que el de manipular y mantenerlos en la ignorancia y esto recordemos otros tiempos pasados España y otros países de Europa retratagámonos en la historia no es algo genético de ninguna religión es producto de la gente que quiere alienar y manipular y la religión es un factor potenciador fenomenal para eso sobre todo cuando hay ignorancia las dos ramas fundamentales del Irán que es otro de los problemas son los chiíes y los suníes ahí lo veis los chiíes vamos a relacionados con los persas y los suníes con los árabes básicamente la división sucede a la muerte del profeta a la muerte del profeta que ocurre que hay una lucha por el poder una lucha por el poder entonces aparecen estas dos ramas sería otra conferencia pero simplemente lo dejo ahí y no hay que confundir el mundo musulmán con el mundo árabe el mundo árabe es más limitado que el musulmán y los árabes no son ni siquiera mayoría donde más musulmanes hay es en Malasia y en Indonesia y en India más que en estos países ¿de acuerdo? bueno otro problema importante de lo que ocurre en Oriente Medio es las armas el tráfico de armas impresionante ahí hay una estadística la podéis ver por ejemplo qué países le venden armas a Arabia Saudí que es el país que el año pasado incrementó más su gasto militar 80.000 millones de dólares yo no sé ni escribir la cifra 80.000 millones de dólares que se dice pronto el cuarto país que más gasto militar tuvo Arabia Saudí y esas armas se las vende alguien ¿se las vende quién? principalmente Estados Unidos como veis ahí se las vende Francia el Reino Unido España también le vende algo ¿de acuerdo? bueno pues esto es para reflexionar una de cuatro armas en el mundo se vende en Oriente Medio eso es un polvorín voy un poco deprisa ahí veis el gasto militar de Arabia Saudí el incremento y sobre todo lo que he dicho antes esta zona del mundo es una zona geoestratégica fundamental es cruce de paso el que domina cruce de comunicaciones el que domina esta zona domina una parte del mundo entre Oriente y Occidente y esa es la lucha voy a pasar deprisa los actores internos ya hemos dicho que es la rivalidad suní-chií y la lucha por la supremacía musulmana hay una lucha interna una lucha en la que están Irán Arabia Turquía y un poco menos ahora Egipto pero entre ellos querían tener la supremacía aparte de política militar económica e ideológica del Islam que es muy importante y luego de Israel que merecería capítulo aparte no dentro del mundo musulmano sino Israel que es parte del problema y también puede ser parte de la solución todos son parte del problema y parte de la solución así que he numerado brevemente los actores y los actores externos pues ya lo sabemos todos es que no hace falta decir que las grandes potencias quieren hincar el diente ahí por las razones que hemos dicho principalmente razones económicas y razones geopolíticas ¿de acuerdo? bueno pues vamos a las consecuencias las consecuencias ¿cuánto tiempo tenemos? un cuarto de hora más consecuencias el sentimiento del Islam el sentimiento que ellos tienen es de humillación y desprecio o sea eso tenemos que vernos o sea tienen que ver muchos musulmanes con respecto a los occidentales no a los occidentales como nosotros sino a los poderes tienen una sensación de humillación y desprecio porque durante muchos siglos se les ha invadido y se les ha despreciado como incluso en el lenguaje cada día los despreciamos o sea eso es muy importante las películas en la culturalización por el cine ¿cuántas veces vemos las películas norteamericanas? el héroe es Donald Trump rubio, guapo y alto y el malo uno pequeñito abajo y con barbas ¿no? y moreno ¿verdad? ha producido inestabilidad desigualdad subdesarrollo revoluciones golpes de estado dictadores violación de los derechos humanos refugiados y desplazados guerras ahora mismo en curso en Oriente Médico parte de la de Siria es que nos olvidamos en Irak hay guerra y en Afganistán hay guerra y en Yemen hay guerra y en Libia casi guerra o sea y luego el terrorismo que también merecería conferencia aparte esto se ha aprovechado por algunos para de nuevo incitar al choque de civilizaciones es decir el mundo musulmán contra el occidente y al arcipro aquí hay mucho interés por medio entre otras cosas que habéis visto en los últimos tiempos siempre que se habla de estas cosas de los musulmanes siempre te sale algún ministro o algún jefe de alguna organización internacional que hay que aumentar los gastos de defensa ¿verdad? entonces vamos a pensar también dónde van los tiros esto del choque de civilizaciones para los que estén interesando y no es propaganda de mi libro porque está en la biblioteca o sea que no hay que comprarlo es yo hice un libro que se llama del choque a la alianza de civilizaciones en la que modesta parte modestia parte de mantelo un poco en la teoría del choque o sea aquí lo que hay es un choque sobre todo de intereses porque hay una cosa evidente que en las cuestiones de atentados terroristas se cometen muchos más contra los propios musulmanes que contra occidente es muy espectacular lo que ocurre en París pero nada comparado con lo que ocurre a diario en Pakistán en Afganistán en Nigeria en Siria nada y eso se hace entre ellos mismos vamos a ver esto las reacciones ante el terrorismo y vamos a centrarnos en las últimas de la sociedad ¿cómo reacciona la sociedad? con miedo ¿verdad? es una sensación entre otras cosas porque los medios de comunicación y es lo que comentábamos antes la libertad de prensa versus responsabilidad cuando tú un atentado lo ves 50 veces parece que han ocurrido 50 atentados ¿verdad? o sea los atentados de París a mí me asombró que incluso cuando iban a detener a ciertos terroristas televisaban en directo lo que hacían las fuerzas de seguridad qué ventaja le estamos dando a esta gente estamos televisando en directo lo que la policía y los agentes de los servicios de inteligencia están haciendo para mí es increíble los terroristas juegan con la publicidad y la propaganda habría que reflexionar sobre esas dos cosas racionalizar el miedo y limitar lo que pasa que estamos en los estados democráticos la propaganda sobre todo pues cierto tipo de propaganda ¿qué interés puede tener para cualquiera de nosotros ver cómo queman vivo a un señor en una jaula? solamente la gente morbosa y yo creo que hasta malas personas les gusta ver eso al resto de la gente no lo necesitamos ver y nos lo repiten continuamente ¿y a quién le están haciendo el favor? a ellos mismos o sea a los terroristas y a nosotros que nos están creando miedo con ese miedo juegan los terroristas pero también vamos a reflexionar juegan los poderes nuestros porque acto seguido nos dicen hay que aumentar los gastos de defensa hay que limitar las libertades etcétera pensemos sobre todas estas cosas bueno ya he puesto aquí la guerra perdón los dirigentes ¿cuáles son las reacciones de los medios de comunicación? ¿y cuáles son las reacciones de los dirigentes? si las personas normales es normal porque no tenemos información y porque tampoco no ocupamos cargos de responsabilidad sintamos miedo y reaccionemos con emotividad pues es lógico lo que no es admisible es que lo hagan los dirigentes lo que no es admisible es que un dirigente después de un día de cometerse el atentado diga es que sabíamos lo que iban a hacer y es que estamos en guerra me refiero al señor Oland le pongo nombre y apellido por ejemplo porque hizo exactamente lo mismo que el señor Bush estamos en guerra pero usted sabe ¿en guerra? ¿qué guerra? o sea en guerra hay en Siria aquí hay unos terroristas que son terroristas y fijaros que no les pongo apellidos terroristas los terroristas son terroristas ¿qué? que han cometido unos atentados y contra eso hay que utilizar por una parte los medios de inteligencia policial y por otra la labor es mucha labor de integración y de vigilar bueno pues la pregunta ¿estamos en guerra? cada uno que piense lo que quiera yo como estoy dando la conferencia me tengo que mojar yo pienso que fue una falta de prudencia decir que estábamos en guerra y vamos ya por fin a la última parte de la conferencia que son las soluciones ¿hay esperanza para la paz? pues lo que he dicho al principio si fuimos capaces de después de una guerra mundial que costó 50 millones de muertos no sé cuánto la segunda porque las cifras y hemos sido capaces en Europa de convivir mejor bien porque unos idealistas soñaron y se le cumplió el sueño ¿no? pues ¿por qué no pensar que también aquí puede ocurrir? me decía un día un profesor que se llama Bishara Kader que viene muchas veces por la fundación que es un palestino cristiano y decía fijaros si en en palestina se consiguiera que Jerusalén en vez de ser una capital dividida con atentados con líos continuos fuera una capital donde se viviera en paz turística irían más turistas que Roma o sea fijaros la cantidad de ingresos que se podían tener en una Jerusalén en paz de la cual todos saldrían beneficiados todos bueno pues esos sueños son los que hay que soñar para hacerlos realidad lo que decía al principio los soñamos mucha gente y hay que transmitirlos una de las labores que nosotros hacemos repito es transmitir ese mensaje positivo para que no se cumplan las profecías de los malvados del choque no sino para que se cumplan otro tipo de cosas entonces intentar transmitir este tipo de solución por supuesto la varita mágica no la tiene y las soluciones tienen que ser integrales y globales de todos los actores y tiene que pasar por las soluciones diplomáticas por ejemplo un primer paso que se ha dado es con el tratado nuclear con Irán Irán era un actor aislado solamente con relación con Rusia y ahora se ha conseguido que vuelva a la comunidad internacional de alguna manera eso aparte de lo de tema económico se ha conseguido lo que ya muchos defendíamos desde hace tiempo de que se sentara en la mesa de negociación para resolver el problema de Siria porque es un actor importantísimo es que sin Irán no se podía contar entonces ahí está sentado es un primer paso es un paso importante es un paso importante por eso una gran conferencia de paz pero aparte se necesita como ocurrió aquí cuando acabó la segunda guerra mundial ¿qué ocurrió? y a lo mejor entro en un terreno ideológico en el cual puede haber puede haber discusión pero ¿cómo se consiguió el progreso de Europa? ¿con un neoliberalismo puro y duro? ¿o con una economía planificada como el Plan Marshall? el Plan Marshall fue parte de una economía planificada un gran plan de desarrollo luego hay que pensar muy bien si el sistema económico no debería a esta parte del mundo hacer ese mismo Plan Marshall llamémosle plan como se quiera para un gran plan de desarrollo y eso no surge de los mercados vuelvo a repetir eso surge de una planificación y vuelvo a decir que puede haber discusión ideológica de las mismas por supuesto soluciones inmediatas cortar las fuentes de financiación de las facciones violentas porque ahora mismo las facciones violentas están recibiendo dinero lo reciben Arabia o sea las facciones violentas no solamente son el Estado Islámico hay un montón de grupos alafistas opositores al Assad que cometen también atrocidades no lo olvidemos y grupos afines a Turquía que también lo hacen o sea la complejidad de todo esto aquí no hay buenos aquí cuando empiezan a decir la oposición moderada pero usted sabe lo que es una guerra usted dígame en una guerra quien hay moderado nadie o sea ahí no hay moderado nadie entonces están recibiendo esa gente subvenciones y están financiándose con un petróleo por ejemplo que se vende en el mercado negro que está demostrado también que países vecinos como Jordania y Turquía lo están comprando y está financiado por la venta de obras de arte cualquiera de ustedes puede comprar obras de arte millonaria yo no lo sé igual hay algunos en la sala que sí yo desde luego no y para comprar esas obras de arte millonaria ¿dónde se compran? en el mercado negro ¿y con qué dinero? negro ¿y de dónde sale? de los paraísos fiscales mea culpa también por supuesto hace unos meses esto lo hablé también un día en un programa de radio se celebraron unas maniobras militares ¿se acuerdan? 40.000 hombres aquí tres semanas antes se habían celebrado otras de los rusos de otros 40.000 hombres con sus aviones con sus aviones de transporte con sus medios militares y yo la pregunta que me hago si a modo de UME a modo de unidad militar de emergencia como tenemos en España si esos medios militares no se podían haber empleado para ayudar a los refugiados en vez de morir en el mar y caer en manos de las mafias y explotadores de niños si esos medios militares o parte de esos medios militares tanto de rusos como de como occidentales como de la liga árabe no se podían haber empleado para ayudar a esa gente bueno pues eso depende de las presiones que se hagan sobre los gobiernos y las presiones las hacemos los ciudadanos y las ONGs cortar el flujo de armas lo cual es difícil vuelvo a repetir que mientras le estén insuflando armas allí por ejemplo el Estado Islámico dispone de tanques de tanques de última generación que los ha capturado se los ha capturado al ejército iraquí o los ha comprado en el mercado negro o se los han vendido los rusos entonces hay un tráfico por ejemplo últimamente se cree que Turquía incluso le está vendiendo armas bueno los mercados de armas son terribles es un mundo entonces y casi siempre con financiaciones ilegales corredores humanitarias de protección de la ONU insisten para esos corredores humanitarios si que sería admisible que con una resolución de la ONU si hubiera una protección aérea emplear los medios militares para determinados puntos para esos corredores humanitarios donde puedan fluir los alimentos para las ciudades sitiadas o para que puedan fluir los refugiados pues ahí sí que tendríamos que emplear los medios militares y luego una información responsable es otra cosa indignante para los que aquí alguien ha llamado experto a mí no me gusta la palabra experto para los que estudiamos el tema para los estudiosos vemos muchas veces como en determinados medios de comunicación se hacen informaciones incendiarias totalmente incendiarias con una falta de respeto y una falta de objetividad absoluta y eso también influye aunque muchas de las personas que están viviendo aquí con nosotros se radicalicen bueno el derecho de injerencia y la intervención humanitaria voy terminando si hiciéramos una coalición militar para atacar y decimos ¿y a quién atacamos? porque dices bueno tú entras ahí ¿a quién atacas? ¿a quién? ¿y cómo lo atacas? no lo has dicho en uno de mis últimos destinos fue jefe de visión de planes operativos es decir donde hacíamos todos los planes operativos de todo lo que relacionaba con aviación transporte ataques aéreos entonces yo sé lo que es planificar un ataque aéreo ¿cómo planifico un ataque aéreo en un sitio de estilo? ¿cómo lo planifico? a ver ¿a quién planifico? ¿a quién ataco? ¿cómo lo hago? ¿con qué sistemas de armas? ¿de qué inteligencia dispongo para saber que estoy atacando al objetivo adecuado? son muchos interrogantes o sea es muy fácil decir vamos a atacar vamos a bombardear por eso durante estos días lo he dicho siempre las intervenciones más sensatas que he visto en los medios de comunicación y no soy corporativista se las he oído en este aspecto a militares porque saben de qué hablo habría que pensar en el día después el futuro de la región la reconfiguración de fronteras porque no he hablado por ejemplo de los kurdos ¿qué pasa con los kurdos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con la división Tsuni-Chii en Irak que es totalmente artificial? ¿qué concesiones hacemos? ¿qué concesiones se hacen? todo eso son interrogantes por último hay que fomentar las iniciativas de paz sobre todo la educación los medios de comunicación la atención a la inmigración y los refugiados y la integración esto lo podemos hablar luego y yo quiero terminar con una frase que digo siempre los militares siempre decimos si quieres la paz prepárate para la guerra pues hay que transformar esa frase y decir si quieres la paz edúcate para la paz con eso estoy muchas gracias muchas gracias Javier tenemos tiempo para participación de la sala preguntas opiniones diversas etcétera entonces os parece abrimos el turno de intervenciones quien quiere comentar algo preguntar alguna cuestión opinar si y con unas seguramente en aras de la brevedad nos subía por ejemplo un asunto que está sentiente que es la invasión de Cuba que es el detonante mucho más que lo que está apareciendo ahora porque en ese momento llevamos exactamente 67 años sin guerras sin guerras totales y la gente tiene ganas de guerra los países internacionales y las grandes potencias tienen ganas de guerra y encontraron ahí una excusa muy grande para coaliarse aprobación mental el aspecto de la coalición internacional etcétera etcétera en ese momento recuerda ciertos muy pasados ya Godofredo de Bullion y algún otro papá llamando a la cruzada y cruzada es lo que tenemos ahora además una cruzada no al contrario que ha luchado en los santos lugares y alguna cosita más para que los príncipes ociosos de Europa estén allí guerreando y dejaran que los príncipes trabajadores estén tranquilos en sus países y demás es una interpretación muy simple pero le puedo bastante clara y estamos ahora en una situación exactamente igual si realmente las grandes potencias tienen ganas de guerra hay realmente alguna opción estoy hablando de la causa que es en el año 48 la excursión de los palestinos perdón los palestinos de los sionistas a establecer su nuevo país el tema de los kurdos pues es siempre igual un país con muchos millones de habitantes pero que está en la diáspora en otros países distintos y tiene que encontrar su país ¿lo vamos a volver a hacer eso también? las grandes potencias es que ese es el tema o sea esto es una visión la visión orwelliana es la de la guerra perpetua o sea los poderes la guerra no está para ganarla sino para perpetuarla que diría Orwell en 1984 ¿y por qué? porque la guerra mantiene a la gente alienada de alguna manera y además es un gran negocio pero bueno contra eso precisamente hay que poner esto hay que fomentar en la cultura de paz en todos los otros por eso hay iniciativas muy importantes para que se fomente esta cultura efectivamente tiene razón que he omitido montones de cosas en la brevedad como por ejemplo la guerra Irán Irak la guerra Irán-Irak potenciada entonces Saddam Hussein era un gran amigo de Occidente porque era para parar a la erotola de los al Irán de Jomeini España por ejemplo en aquellos tiempos y yo lo recuerdo perfectamente le vendía armas a Irak muchas armas algunas a lo mejor fabricadas cerca lo quiero decir que son todos las relaciones internacionales están llenas de hipocresía de incoherencia y de intereses muchos intereses los simples mortales y académicos como nosotros pues nos movemos en el terreno de la pero claro cuando se mueven tantos miles de millones por ejemplo ves los beneficios del ranking del top 10 de las 10 empresas más importantes del de armamento entre las cuales son casi todas norteamericanas pues te quedas y dices bueno es que estamos aquí estos tienen un poder inmenso no solamente esas eran las logísticas cuando has hablado de la esperanza o las posibles soluciones que has comparado la salida después de la segunda guerra mundial has mencionado algo de los poderes económicos claro los poderes económicos entonces hace 60 años yo creo que no era comparable el poder que tenían con el poder que tienen ahora entonces la pregunta es lo que te preguntaba es ¿no crees tú que quizá el poder económico haya alcanzado tal poder que sea imposible una solución? pues sí efectivamente yo Paz creo que tiene razón comparto que hoy en día con el sistema económico financiero que tenemos el poder que tienen es impresionante y la prueba la tenemos a nivel local a nivel local y dicen no nos gusta este gobierno ya no pongo el ejemplo de aquí no les gustaba el de Italia pues ponemos al señor Monti a quien pusieron a un tecnócrata Monti ¿no? sí tienen un poder impresionante o sea no decidir eso estoy de acuerdo las grandes empresas transnacionales por ejemplo vamos a ver ahora mismo en Irán ¿quién está intentando sobre todo hincar el diente? entre otras Shell y Total la Total es francesa la Shell anglo-nordesa anglo-holandesa están intentando meterse ahí y no les importa que venga el señor Rouhani y tape las estatuas o no le den la mano a las mujeres no sé no importa el pimiento o sea ellos van al negocio Irán dejó de ser amigo ¿cuándo dejó de ser amigo? cuando la Guardia Revolucionaria nacionalizó el petróleo dijeron bueno en vez de ser para las grandes empresas es para las élites nuestras para la Guardia Nacional Republicana que son los que tienen ahora la Empresa Nacional de Petróleo y es un poco eso yo coincido yo tengo esa visión también o sea ahora mismo el mundo está en poder de el dinero y hay mucho no sé si nada sí 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 ya comentamos que bueno he encontrado algunas algunas omisiones que supongo que no se no se 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 seguro se seguro que las hablan pero he visto quizás su análisis más bien correcto desde un punto de vista diplomático pero quizás desde un punto de vista intelectual a lo mejor ya que es un poco menos confraternizado le comento por una parte echamos falta el comentario de que los conflictos en esa zona del mundo son mucho más antiguos ya basta con leer cualquier texto sobre política romana para saber que ya había problemas allí mucho antes ¿no? y respecto al Corán bueno usted ha buscado ejemplos que son muy constructivos y unificantes pero reconocerá si lo ha leído que hay textos absolutamente rechazables y deleginables desde el punto de vista intelectual eso es así no quiero comparar con otras religiones porque también se pueden encontrar parecidos pero sí que quiero hacer hincapié en un aspecto que estamos hablando de la zona donde nacieron las tres religiones monoteístas y eso puede haber sido una fuente de conflicto permanente máxima cuando el Islam es la más reciente de las tres y tiene dos dos cosas que le hacen estar en inferioridad entre comillas respecto a las otras una es su juventud la más reciente lo que quizá ha permitido que no ha permitido que llegue al nivel de maduración de la tradición judaica o de la tradición cristiana y sobre todo el hecho de que el concepto de la UMA tiene una clara tendencia hacia convertir la sociedad en una teocracia cosa difícilmente compatible con la libertad que tanto nos ha conseguido conseguir no se ha acabado en el cuerpo o no se dice efectivamente tiene raza lo que ha dicho yo pido excusas porque veo que hay personas que saben bastante del asunto tengo que ser breve y efectivamente si nos remontamos a las causas históricas tendríamos que irnos al imperio persa o más allá en cuanto al tema de la religión coincido exactamente lo que dice o sea el problema que ha ocurrido en el islam es que no ha tenido la revolución de la ilustración que nosotros en occidente hemos tenido entonces los que ahora mismo en estos momentos manejan la interpretación de los textos sagrados como lo he dicho al principio son los más fundamentalistas cosa que en occidente ya no lo permitimos esa interpretación de nuestros textos sagrados de esa manera fundamentalista y por eso es donde quiero incidir sobre todo los puntos por ser claro para la gente que no está muy iniciada en Arabia Saudí y en Irán Arabia Saudí tiene la versión de es un sistema wahabista Wahab fue un filósofo del siglo 1700 que tiene una visión integrista y fundamentalista del islam y esa es la visión que tiene la monarquía Saud se aprovechó de ella sobre todo a partir de los años 30 que es cuando la imponen ¿por qué? en los años 30 lo relaciono con mi análisis a lo mejor muy materialista pero es así cuando el petróleo empieza a ser muy importante y entonces una manera de mantener a los pueblos subyugados y decir todo lo que tengo es mío por obra de Dios y gracia de Dios y cuanto más analfabetos y más incultos seáis mejor y eso vamos a verlo en nuestra historia en nuestra propia historia en la historia occidente gracias a la ilustración la ilustración cualquiera que haya leído textos de autores clásicos de esa época verá que todo lo que se hacía se hacía contrariamente al poder establecido entonces que era la iglesia y la monarquía absoluta bendecida por la gracia de Dios eso occidente lo ha superado en el islam lo ha superado y por eso parte del problema está por ayudar a ese islam que he hablado que es un islam tradicional pero que no es fundamentalista y que occidente casi siempre se ha encargado de cuando digo occidente voy a ser muy claro los poderes ligados al capitalismo más bruto porque no les interesaba que estos partidos laicos de tendencia menos religiosa en Egipto o en la propia en el propio Irán durante el periodo del Sade Persia no les interesaba que esos movimientos porque entonces estaban en plena guerra fría y eran movimientos de tendencia socialista y esa es una de las realidades que ha ocurrido el tema de la religión para mí y para mucha gente no es un factor causante sino es un factor potenciador no sé si habéis leído a Saramago o alguno que tiene un artículo siempre lo recomiendo que si os metéis en el país en el país digital un artículo se llama El Factor Dios o César Amado ya fallecido frente a Nobel en el que habla precisamente de cómo todos los dictadores a lo largo de la historia han utilizado la religión para manipular y por eso siempre yo hago la diferencia entre musulmanes islam y dictadores era una pregunta no sé si usted lo sabe pero tiene mucho que ver pero Angola se pegó 35 años en guerra Angola y un buen día y ahora la paz mucho petróleo mucho diamante y muchas otras cosas y por eso la guerra se dio era una pregunta ¿usted sabe a qué acuerdos se llegaron y por qué se paró? Angola bueno no soy un especialista pero en Angola pero en Angola era un producto también de la guerra fría Angola era una colonia ¿recordáis? era una colonia portuguesa parte de la revolución de los claveles de los oficiales portugueses fue por las malas condiciones y el mal sueldo que tenían en Angola o sea bueno entonces en Angola era producto de la guerra fría y había dos bandos enfrentados uno un bando socialista donde Cuba tenía mucha influencia muchísima de hecho en Angola se sorprende uno la cantidad de gente como en Bulgaria cuando fui la cantidad de gente que hablaba español y es que lo habrán prendido en Cuba pues y luego por la otra parte la otra parte que estaba con los intereses occidentales principalmente norteamericanos hubo una misión de la ONU que no me acuerdo cómo se llamaba no me acuerdo en la que intervino por primera los militares españoles que fueron a una misión fueron Angola militares españoles y en esa misión pues se hizo una fuerza de interposición se hizo un desarme un proceso de paz y bueno ahora más o menos viven tranquilamente entre comillas a saber a quién van los beneficios habría que coger a Angola es que África es un mundo cuando porque sobre todo por encima de todo eso ha tenido que haber unos repartos de los es que por ejemplo en Angola siento no pero en Nigeria ya que si lo estudio un poco pues te das cuenta en Nigeria en un país de entre 160 a 180 millones de habitantes más de la mitad viven con menos de un dólar un día entonces nos sorprendemos de que aparezca Boko Haram y te vas a la parte norte que es musulmana donde todavía más pobre y la gente se sorprende y dice el grupo terrorista Boko Haram bueno es que también hay otro grupo terrorista que es el ejército de Nigeria que es también un problema o sea es que hay una represión continua de unos y otros y por qué en manos de quien está el petróleo o el recurso natural allí pues de estas empresas que he mencionado antes y que hacen además contaminar el delta del Níger con lo cual es un problema bueno pues eso es lo que lo que hay que no has hablado mucho aunque está de plena enteralidad del tema de los refugiados porque es un tema que entiendo que lo ves como una consecuencia de todo lo que está pasando de todas maneras y quería preguntarle tu valoración sobre una noticia que salió no sé si es antes de ayer o algo así a mí me parecía escalofriante y era que habían desaparecido 10.000 niños en el proceso de todo el tránsito y no he sabido entender si es que han desaparecido por motivos de hundimientos de barcos o tal o porque han desaparecido o se han desapegado sus padres o porque realmente como parecía en la parte de las noticias lo que ha habido es tráfico de personas si eso tienes algún tipo de bueno yo siempre los que nos dedicamos a estas cosas las noticias inmediatas de prensa no las tomamos con mucha precaución por ejemplo luego comentamos si queréis los famosos violaciones de Colombia ¿no? la ciudad de Colombia entonces claro los titulares de prensa no digo que no tengan pero los que nos dedicamos a analizarlo preferimos ver los datos en todas las guerras en todas siempre los niños han sido los grandes perdedores ha habido tráfico de niños para montones de razones para adopciones para órganos para prostitución infantil para esclavos niños de la guerra en África se hace mucho en todas las entonces no es de extrañar yo ahora mismo la misma noticia no tengo ningún estudio documentado y que me acredite que eso pero si que la noticia puede ser verídica no se si 10.000 3.000 o 50.000 pero que no me cabe la menor duda de que haya mafias dedicadas a esto y vuelvo a repetir eso es consecuencia de que occidente rusia y los poderes no utilicen los medios militares entre otros y de inteligencia para estas cosas para para atajar esas cosas ¿sí? sí hace un par de meses hubo una noticia el anterior ministro el primer ministro británico Don Ibrer reconocía que se habían cometido grandísimos errores en Irak incluso entendían que la situación actual de desestabilización que había hoy en todo el poriento del medio era consecuencia de esa mala actuación en Irak ¿no? por otro lado usted mismo ha comentado que la sensación de humillación que tienen los árabes es una de las principales causas también de su actitud hacia occidente ¿no? lo que le quería preguntar si usted cree que alguna vez llegaremos a ver sentados en el banquillo a estos personajes como Tony Blair como Arnal como Bush que responsables de semejante patinazo entre comillas lo de patinazo con todas sus consecuencias de cientos de miles de muertos y todo lo que viene coleando porque habría que entender que una forma de devolverles la dignidad a esos musulmanes que tanto hemos humillado sería hacer justicia con esas personas y crear un tribunal pues por qué no un tribunal internacional donde se acordaran a estas personas y vieran que empezamos a hacer gestos para arreglar la situación voy a contestar a la gallega vamos a ver yo he hecho dos cursos de derecho internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y entonces he llegado voy a hacerlo muy irónicamente y cómicamente he llegado a la conclusión de que siempre tengo que ganar la guerra y ser muy bruto para que al ganarla no me juzguen los ¿entendéis? ¿quién ha juzgado por el lanzamiento de las bombas atómicas? ¿ha habido algún Nuremberg por las bombas o por los bombardeos de Colonia de Dresde y Hamburgo con bombas incendiarias en la segunda guerra mundial? ¿o con los bombardeos con Nápal en Vietnam? ¿ha habido juicio o algún juicio en el tribunal internacional que haya juzgado eso? pues creo que te he respondido la pregunta ¿no es un poco sorprendente que lo haya reconocido Antonio Villar? bueno yo ya en la o sea yo no quiero entrar ni debo entrar en cuestiones partidistas y menos espandolas cada uno que tenga su opinión y yo creo que le he dejado la mía bastante diplomáticamente bien clara digamos que en la charla se han puesto de manifiesto muchas de las causas que dan origen a los conflictos en plural en Oriente Medio pero luego aparece un poco el tema del islamismo que es algo distinto y el islamismo parece que se centra en un periodo más corto de tiempo en los últimos a lo mejor 15 o 20 años y algunas de las razones que se ven pues acaban de comentar ahora que si prácticamente están enviados los árabes que si hay desigualdades etcétera muchas de esas causas aparecen también en otros grupos mundiales por ejemplo pueden ser los negros en Sudáfrica en los Estados Unidos etcétera y no han derivado en elementos digamos tan extremistas etcétera uno puede comparar con otras cosas pues parece que no admite la prueba del algodón en esa globalización y yo no sé si hasta qué punto esa globalización genera de alguna manera ese estado todo y la mismo como defensa porque pérdida de cultura la tenemos hoy en día en casi todos los sitios y uno viaja y te encuentras en las mismas tiendas en todos los lados y los mismos productos y las mismas que la cultura de alguna manera se está igualando casi casi por parte de una cultura que está más focalizada en determinadas zonas pues proviene de determinadas zonas pero hay una globalización y como consecuencia de eso parece que hay una relación de defensa pero de cualquier manera eso no exime que en el 95% de los muertos que hay en Irak sean muertos de religión sean muertos entre personas musulmanas y que esos conflictos de si esas de los chiítas y los suríes pues parece que no es un elemento que es potenciador pero parece que es potenciador exponencialmente o sea no, no es un poco contradictorio pero que resulta que parece que se pasa un poco de puntillas cuando realmente estamos dando cuenta que es un elemento mucho más importante que otros externos que también los hay pero que también sufren otras zonas del país y que no dan otras zonas del mundo que no dan lugar a esos elementos posteriores tan negativos esos efectos colaterales terrorismo es un efecto colateral en el islamismo pero que resulta realmente que no aparece en otras zonas bueno vamos a ver yo me gustaría esto por ejemplo vamos a empezar por África esta es la teoría que se defiende hoy en día que el terrorismo algunos intentan ideológicamente decir el terrorismo no está ligado a la pobreza bueno afortunadamente todos los pobres del mundo no se convierten en terroristas pero si vemos el mapa de donde está ocurriendo concretamente en África donde se están dando los episodios más grandes de terrorismo resulta que son zonas pobrísimas con unas desigualdades tremendas en África la suerte que tenemos hoy en día es que no tienen un liderazgo ideológico cosa que el islam si lo ha tenido o sea ha cogido ese factor potenciador esa versión integrista y fundamentalista de los textos sagrados los han cogido como factor integrador de movilización es un poco todos estos movimientos tienen algo de emotividad que es lo que nunca llegamos a intentar comprender es un poco como lo que pasa con el nacionalismo es totalmente emotivo si lo razonas pero cuando salen unos líderes que son capaces de manipular mediante ideología como ocurría en tiempos de la guerra fría o mediante la religión es terrible y tenemos la suerte de que todas estas personas que están viniendo de África ahora mismo a saltar la valla vienen pacíficamente entre comillas ojo cuando encuentren un líder y veamos las revoluciones a lo largo de la historia o sea es terrible por eso yo difiero cuando empezamos a decir no es que el islam los negritos de África ojo porque muchos de esos africanos y si estamos viendo por ejemplo vemos desde el cuerno de África y entramos por el Sahel hasta el Atlántico ahí está entrando ahora el islamismo más radical ¿por qué? porque tiene caldo de cultivo o sea tiene caldo de cultivo si es que es impresionante si lo podemos ver en todo sitio donde la gente no tiene esperanza tú le das una esperanza el Yemen si vamos a Yemen por ejemplo dices ¿por qué en Yemen más del 50% de la población apoya a Al Qaeda apoyaba a Al Qaeda si son unos terroristas son unos malvados eso es como lo vemos nosotros pero cuando en el Yemen el país más pobre y más desigual de todo el mundo árabe le va a un señor y le da una esperanza pues se apunta por eso digo que es un factor potenciador porque si tú convives con gente de tu mismo nivel cultural y económico tú no vayas a hablarle de estos asuntos o sea la interpretación de la religión como de otras emotividades está directamente relacionada con el nivel de desarrollo cultural de la gente y hay un factor que se me ha olvidado decir el desarrollo cultural de las mujeres cuando tú tienes una gran parte de esos países donde las mujeres son analfabetas no ya la población entera eso es eso es lo que has dicho exponencialmente porque es muy fácil y vamos a la historia de España y vamos a nuestras abuelas que iban todas con el trajecito negro y se ponían el velo en misa y iban al confesor y lo que le decía al confesor así es que oye yo cuando me casé en el año 75 y nos habrá pasado aquí alguno que sea veterano mi mujer no podía firmar una letra ni siquiera podía trabajar sin mi permiso o sea el adulterio estaba penalizado el adulterio de la mujer penalizado en el código penal nuestros no éramos unos machos quiero decir que que hay que ver todo este tipo de cosas para ver que no es algo genético del islam sino cuando en el islam se consiguiera en el mundo islámico como en el cristiano que hubiera un desarrollo cultural en la que la gente fuera capaz de interpretar las sagradas escrituras y aceptarlas o no aceptarlas la cosa cambiaría bastante no es algo genético porque esa misma interpretación que tú estás haciendo tú sabes con qué color nos ven los musulmanes a nosotros a los cristianos con qué color nos identifican con el rojo ¿por qué? la sangre de las cruzadas o sea sí es que nosotros vemos las cruzadas como algo pero es que ellos ven las cruzadas como nosotros estamos viendo esto mismo por eso digo que cuando nosotros intentamos meter una cultura hay que ponerse siempre y resolver los problemas en la otra parte y no pensar que nuestros textos nuestra cultura es superior quizá hemos evolucionado de distinta manera y estamos en distintas coordenadas por decirlo de una manera matemática por ejemplo en uno de mis libros tengo el comportamiento religioso de los españoles en el año 1979 es el mismo que tienen los musulmanes inmigrantes hoy en España lo nuestro así con unas flechitas con estadísticas o sea la asistencia de iglesia el uso de anticonceptivos el hacer cosas en el año 79 las cifras eran exactamente igual que el comportamiento religioso de los musulmanes aquí en España o sea que no no nos creamos que hemos inventado la pólvora yo desmonto la teoría genética la teoría de las yo digo siempre que está todo relacionado con el desarrollo cultural no con la religión pero bueno debía discutir podríamos estar años discutiendo me pasé cuatro años en África hombre estupendo no tuve ningún problema con los musulmanes salvo con uno que cuando iba una autoridad a la zona el jefe de seguridad cogía abría una puerta lo cogían a él lo metían dentro y me cerraban con llave hasta que se fuera era el que escribía el Go Home y llegué a una conclusión sufrida por mí y que me hizo pensar ¿por qué? ¿qué pasa en la mente? ¿qué puede pasar en la mente de un señor que como yo estoy habituado a pensar y pienso de una manera muy normal pero pienso en mi casa pero cuando llevo a aquella tierra resulta que tengo que hacer un esfuerzo bueno esto esto es así o no es así y es así porque a 45 grados ¿eh? como temperatura normal el cerebro se muere y si no tienes la botella de agua fresca te la bebes caliente pero bueno tienes agua ¿y si no tienes agua? en esas condiciones tan duras el pretender que la generalidad de las personas el pueblo ya piense no será cuestión de geografía no bueno también influye la cuestión efectivamente la religión del la religión del el Corán es una religión del desierto en Arabia tiene muchas muchas cuestiones por ejemplo la de la higiene con la mano izquierda porque no había agua o sea hay que hacerla hay que limpiarse con la mano izquierda porque la derecha está para comer lo del cerdo pues seguramente habría una triquinosis endémica ¿no? no comas cambie de cerdo y punto el alcohol el alcohol con el calor es mucho peor entonces todas este tipo de cosas son costumbres que luego han devenido como práctica religiosa pero efectivamente efectivamente cuando uno está por esos países te das cuenta que claro la forma de pensar hay que cambiar el chip tú un señor que no necesita calefacción y que vive en el campo y que coge o sea y que vive en otro clima diferente que tiene escasez de agua cualquier cosa que le condicione su forma de pensar es diferente eso la gente que haya trabajado y lo decía al principio para el tema del liderazgo con personas de otros países veis que cambia muchísimo la mentalidad y lo condiciona aparte del lenguaje el clima o sea lo condiciona muchísimo seguramente en Finlandia leen mucho más que nosotros porque el que haya la vida dice o leo o me muero de algo cosas que aquí bueno pues me voy a tomar entonces ¿quién es mejor o peor? eso es lo que se trata de ver o sea lo que se trata es no de que somos más superiores o menos por esto no o sea cada uno tiene unas condiciones de vidas adaptadas entre otras cosas a su paisaje y a su clima y eso hay que hay que emprenderse en esa mentalidad ¿por qué los musulmanes por ejemplo ¿por qué la mujer árabe va tan cubierta? o sea en esos en esos sitios concretamente pues es una medida de protección ancestral para el sol para mantenerse bella no había cremas no había entonces tiene que mantenerse bella para su ¿por qué se podían casar con varias mujeres? cosa que ahora casi no hay bigamia ni poligamia se podían casar porque había muchas guerras moría mucha gente y hay que perpetuar la especie entonces un varón podía fecundar cinco mujeres eso son hay que y tenía la obligación de cuidar de las viudas porque eran las mujeres de sus hermanos de sus compañeros o sea todas esas cosas que están en las tradiciones pues tienen su razón de ser como las tenemos nosotros aquí y eso es lo que se trata de comprender y que por esto somos mejores ni peores a la mayoría de los musulmanes la mayoría salvo los muy ricos que sí que a lo mejor son polígamos pero la mayoría no lo son porque entre otras cosas le dice el Corán que si tiene varias mujeres la tiene que tratar a cada una como a la primera o sea entonces para eso se necesita dinero es que lo curioso del caso es que cuando vienen aquí estos que vienen a Marbella o el señor Rouhani o el señor Saud que van a visitar todos los todos los líderes occidentales entonces todo está perfecto pero cuando vienen estos pobres inmigrantes magrebíes que ya ni siquiera están integrados en su propia nación pues imaginaros una mujer de 30 años que viene de Berber de Marruecos de la zona no sabe ni leer ni escribir ni árabe ni francés luego no está integrada ni en su propio idioma llega aquí a España un país extraño y pretendemos que se integre lo primero que habrá que hacer es enseñarle a leer y escribir digo yo porque si no ¿cómo se va a integrar? o sea si ya no está integrada en su propio país no pensemos o sea es que siempre pensamos y claro no pensamos en esa circunstancia y eso es muy importante muy importante yendo a una de las últimas transparencias que has puesto hablando del futuro de la esperanza de paz etc factores económicos son uno de los exactos actores importantes en este tema que influencian la falta de educación y has comentado algo que no podemos confiar en los mercados o la solución de este tema sino que pasaría por conferencias internacionales etc ¿cuál es tu opinión de la ONU? ¿qué hay que hacer con la ONU? ¿no es la institución más fracasada del siglo XX? yo no estoy de acuerdo o sea la ONU ha cumplido digamos que mejor que esté que que no esté ahora ¿que hay que reformar la ONU? pues sí la ONU tiene como sabéis todos tiene una asamblea general que en cuestiones sobre todo de seguridad internacional no tiene prácticamente no dice nada lo que vale es el consejo de seguridad donde hay cinco miembros permanentes que son las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial más nueve que se van rotando cada dos años España está ahora mismo en el consejo como miembro no permanente entonces los cinco miembros permanentes tienen poder de veto cualquier solución que se toma a nivel internacional pasa siempre por lo que digan ellos pero ¿qué ocurre? la carta de las Naciones Unidas dice es como un poco el tema de la constitución nuestra es la pescadilla que se muerde el círculo ¿no? que se muerde la cola dice para reformar la carta la constitución digo la constitución la la carta de la ONU la carta fundacional hay que contar con los con el beneplácito de los cinco miembros luego no se reforma esto nunca claro es un problema terrible o sea la Naciones Unidas es un problema hay una cosa por ejemplo ¿vosotros creéis que un comité de derechos humanos lo puede presidir un embajador de Arabia Saudí? pues lo preside y en ese comité de derechos humanos hay países como China como Venezuela como el propio Estados Unidos que no nos olvidemos que también tiene la pena de muerte Rusia o sea esos son la gente que compone la comisión de derechos humanos esto es absurdo ahora que la ONU por ejemplo en materia de seguridad pues gracias a las misiones internacionales de paz pues algunas veces han conseguido cosas importantes en las que España ha participado la ONU como todo necesita una reforma y adaptarse los tiempos pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿estamos relativizando el concepto de derecho humano? ¿en qué sentido? bueno los derechos humanos en parte por China en parte por el mundo islámico porque consideramos que vamos a mirarnos vamos a mirarnos a nosotros por la pena de muerte en Estados Unidos en parte por y en ese concepto la izquierda pues igual que nos está poniendo demasiado no, no, no en todo este mundo de tipo el derecho humano va a ser un concepto digamos geográfico y cada uno tiene lo suyo o sea ese espíritu de concepto universal prácticamente desaparece y ahí que siempre la izquierda mucho aún más que la derecha por esos conceptos pues yo la veo muy de perfil yo no quiero entrar en los temas de izquierda y derecha porque pienso que es una cosa que siempre incita discusión lo que sí que veo es que los derechos humanos hay una carta de derechos humanos que es universal y que los derechos humanos tienen que estar y en eso sí que soy tajante y mucha gente por encima de cualquier religión o ideología o sea no se puede admitir que las mujeres sean discriminadas que haya torturas que haya penas de muerte sin juicios no, que haya pena de muerte simplemente que haya juicios o sea hay una declaración de derechos humanos universal y no se trata de izquierda ni derecha se trata de que la sociedad somos nosotros que puede votar a izquierda o a derecha porque claro aquí hay que poner los estereotipos ¿por qué no exigir cada uno a la parte que le que vota o al que está más afín exigirle que esos derechos humanos esos valores que tanto que te hace gracia que luego los discursos empiezan a vendernos una serie de valores y te pongo el caso del señor Hollande que es socialista teóricamente una serie de valores llega el señor Rouhani y todos esos valores se los come y habla solamente de la venta de la edus ¿sí? ¿ultimas preguntas? vamos a ir terminando yo quería decirte Javier que me he interesado mucho lo que has dicho sobre bueno lo has mencionado muy ligeramente sobre el papel hacia la esperanza de la paz el papel de la educación de las mujeres y yo te quería preguntar sobre el papel de la mujer en esa esperanza de la paz porque sí que creo no es una teoría decir de las mujeres sino de la parte femenina de cada uno de nosotros a lo mejor no sé si es la oxitocina o cómo identificarlo pero no solamente en los conflictos armados sino en los conflictos de todo tipo los conflictos políticos la incapacidad para ponernos de acuerdo ese tipo de cosas pues sí efectivamente mira yo comparto la idea de que no soy partidario de digamos de por ley hacer igualdades o sea lo que soy lo que soy partidario es que cada uno o sea que no impedirá a nadie que por su seso su raza su religión su creencia pueda llegar entonces si te vemos en el ejemplo aquí en España en los 20 del IBEX salvo la señora Botín por herencia el resto son hombres incluido el propio monarca porque no tenemos porque tenemos una ley entonces vamos a que como digo siempre vamos a mirarnos en nuestro propio no miremos a los demás es que aquí hay derechos humanos que no estamos respetando en cierto sentido cuando tú lees que la mujer cobra en general en España el otro día unas estadísticas que leí aproximadamente el 25% de los mismos cargos menos que los hombres y volviendo al tema de la educación cuando en estos países que estamos tratando ahora mismo los índices de analfabetismo en países de Magreb y algunos países árabes es enorme o sea supera el 50% pues no se ha dado el paso hacia el desarrollo y el progreso y eso es lo que hay que insistirle nuestros líderes occidentales nosotros mismos a todos estos que vienen a vender a comprarnos el Airbus y a traernos el petróleo pues al decirle no no o sea respetamos vuestra cultura la comprendemos está muy bien pero claro ninguna cultura ni ninguna religión está por encima de la declaración de derechos humanos universal que por cierto lo han firmado todos los países que están en las Naciones Unidas todos firman esa carta voy a meter en internet muy bien pues creo que con esto hemos pasado por los el pasado la actualidad presente la esperanza de la futura agradecemos en nombre también de la Cátedra Sanca y de la escuela y del Instituto de Ingeniería de Aragón a Javier nosotros esperamos que pueda volver algún otro día más adelante para desarrollar alguno de los varios temas muy interesantes que han quedado sin poder desarrollar en todo gracias por estar aquí y gracias a todos gracias